La ocupación hotelera debido a la llegada del Papa ha sido baja, teníamos previsto que iba a ser mucho más alta pero esto se debe en gran parte a que el Papa no va a dormir hoy acá, es solamente una visita por el día. Realmente la gente que ha venido se ha centrado en lo que es el Parque de Samanes, en vigilias y no en hoteles o como los hoteles tenemos tarifas relativamente por así decirlo altas o moderadas y este evento es un evento religioso, pues muchas personas hacen mucho esfuerzo para venir y buscan hospedajes más económicos al 50% y un poquito menos del 50% porque teníamos previsto que la llegada del Papa no solamente afectaba el día de hoy sino días previos desde el sábado por así decirlo, entonces la ocupación realmente no ha sido lo que esperábamos. Una tarifa, sí, tuvimos una tarifa un poco más alta en días previos, o sea en semanas previas luego debido a que no veíamos afluencia como tal pues replanteamos una tarifa mucho más económica pero ni por ese motivo, inclusive hemos consultado con nuestros colegas de todo el gremio y la ocupación es similar para todos. ¿Es lo mismo pasado? Exactamente, no importa si la tarifa es más baja, digamos en rangos de este medio de hoteles las tarifas están entre 85 y 120 dólares y tarifas de 85 dólares están dando resultados como para captar más personas. ¡Gracias!